El grito sagrado Libertad, libertad, libertad Fui del ruido, derrotas cadenas Fue del oro a la noche fallada Ya su trono dignísimo a creer Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden ¡Disome en las 조니an!